Hola, ¿qué tal queridos FagoFans? Un gusto saludarlos, comentarles que bajo el título Madres con Madre, por primera vez vía streaming llega a nuestro país y con esto a nivel mundial está puesta en escena un homenaje a la maternidad desde lo más hermoso hasta lo más complejo. Hubo conferencia de prensa con nuestros amigos de la gran audiencia, con Point Comunicación y ahí mencionaba la directora Britt Mayette sobre el por qué este título. Escuchemos. Buscamos un título que fuera cercano a la mexicanidad, ¿no? Y además de que creemos mucho en la obra, la obra a pesar de ser de origen estadounidense, neoyorquino, las escenas, los temas que tocas son completamente cercanos a cualquier, mamás de cualquier país y de cualquier cultura. Creo que son temas universales que nos van a, con los que nos vamos a sentir identificados los mexicanos sin importar el origen de la puesta en escena. En tanto, la actriz Luz María nos cuenta cuál fue el reto de llevar a cabo este proyecto. Fue un reto enorme desde la invitación, ¿no? Decir, oigan, bueno, quieres hacer una obra de teatro, pero entonces esta obra de teatro la vamos a grabar, pero vamos a ensayar vía Zoom, pero entonces no vas a conocer al elenco en persona hasta unos días antes de grabar. O sea, todo chueco, todo diferente, todo nuevo, todo innovador. Y obviamente eso desde el principio te saca de una zona de confort, ¿no? Son tantas y tantas experiencias y vivencias que sin duda es una obra que lo hace universal porque todas o somos mamás o hemos tenido mamás, los hombres también, así que creo que el público lo va a gozar tanto como nosotros gozamos hacerla. Con todos los temas que abarca, Raquel Garza explicaba, detallaba el por qué esta puesta en escena te hace reflexionar. Es una obra que me ha hecho, me ha hecho, me ha conmovido, me ha hecho reflexionar, me he visualizado, me he espejeado con ella, pero estoy sumamente contenta que la primera obra que yo hago con este formato sea Madres con Madre, con un elenco muy, muy, pues muy talentoso. Y ojalá que la gente, pues el 5 de junio nos espere con muchas ganas porque esto fue hecho con amor, con pasión, con locura, como se hace un poquito el teatro y más en estas épocas. El hombre de esta puesta en escena, Paco de Miguel, quien debuta en el teatro con esta puesta en escena vía streaming, pues también mencionaba que toda esta gran historia y seguro habrá un momento en el cual te puedas identificar. De hecho, es la primera obra de teatro en la que yo, pues ahora sí que es mi debut. Entonces, pues fue muy divertido y además, pues contar con este elenco, un elenco con el que hicimos casi, casi match desde el principio. Y pues todas las escenas te cuentan, te cuentan algo diferente. Y te puedes identificar, es para todos. O sea, todos se pueden identificar con algo de esa obra en cualquier momento. O sea, puede ser de que te puedas identificar con la viejita, porque además hay que decir que en esta obra hay muchos, muchos matices y muchos personajes que cada quien interpretamos. No sé, a mí me tocó interpretar desde un señor hasta una viejita, hasta un niño. Entonces, pues yo muy agradecido de que se me haya dado pues esta oportunidad de hacer esta primera obra de teatro y feliz, no se la pueden perder. Renovarse o morir, decía por ahí Raquel Garza y con ello Arturo Barra, que es también productor de esta puesta en escena, explicaba que el streaming fue el comodín para no poder renunciar al teatro en esta pandemia. Por lo tanto, esta alternativa, el streaming, pues llegó para quedarse. No renunciar del todo al teatro o algo que se le pareciera al teatro como para seguir consumiendo historias. A mí me parece que dado los tiempos, como se han ido acomodando, va a ser un lenguaje que llegó para quedarse. Yo creo que independientemente de que mañana todo el mundo esté vacunado, el streaming va a permanecer. Y para mí, al menos como actor y productor, era importante innovar en un lenguaje que siento que va a quedar. Muy bien lo que dice Raquel de renovarse o morir. Y en ese sentido, creo que, primero, es verdad que había que seguir tratando de llevar historias con estas nuevas incertidumbres. En la conferencia de prensa faltó mi querida Mariana Echeverría, pero sin duda la podremos ver en esta grandiosa historia. Madres con madre, los boletos a través de Ticketmaster, el próximo 5 de junio, a las 20 horas, tiempo de la Ciudad de México, podrás disfrutar de Madres con Madre, aquí y en todo el mundo. Así que no hay opción para dejar, perder esta gran oportunidad, este gran homenaje a la maternidad. Una vez más agradecemos a la gran audiencia, a Pon Comunicaciones por la información. Yo en estos Vámonos de Vagos, mi nombre es Ángel Gatica. Continuamos.